Hola amigos de todo el mundo, yo soy César González, el cuchurro, y este video es para los amantes del boxeo, así que suene la campana. Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez en un mismo ring en la Ciudad de México, en el Zócalo. Se asmamó, güey, cuéntame más. ¡Vamos a verlo! Les cuento que el próximo 21 de mayo de este 2022, el Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en un ring donde Saúl Canelo Álvarez, Julio César Chávez y otros legendarios boxeadores se darán cita para dar la clase de boxeo más grande del mundo y romper con esto el récord Guinness. En conferencia de prensa, funcionarios de la Ciudad de México, como la jefa de gobierno Claudia Cheng, Cheng, Chengban, Chengban, Changwish, bueno como sea, y distintas autoridades del boxeo, invitaron a toda la población, amantes del boxeo, como dice el buen Julio César, a que el próximo 21 de mayo acudan al Zócalo Capitalino para romper el récord Guinness de la clase de boxeo más grande del mundo donde se buscará reunir a más de 30 mil personas. Boxeadores y exboxeadores compartirán sus mejores técnicas y consejos para que los miles de asistentes realicen al menos 30 combinaciones de ejercicio en un minuto, y así puedan superar la actual marca de la clase más grande del mundo, la cual ostenta Rusia desde el 2017, cuando logró reunir a más de 3 mil participantes. El gran campeón mexicano Julio César Chávez, no güey ese no, andale, el ídolo de ídolos, bueno en que estaba, ah si, el gran campeón mexicano Julio César Chávez ya confirmó su presencia, y sabemos que Saúl el Canelo Álvarez siempre ha estado a favor de ser parte de este tipo de eventos en México, solo necesita acomodar bien su calendario de peleas de este año, pero estoy seguro que en estos días va a confirmar para estar presente en este magno evento. Otros grandes peleadores que también estarán son Roberto Manos de Piedra Durán, Larry Holmes, Juan Manuel Dinamita Márquez, esperen, esperen, tengo que ver esto otra vez. Ok, seguimos, también estará Humberto La Chiquita González, Jorge El Travieso Arce, y muchos más. Esta iniciativa de la clase masiva de Vox fue apoyada ni más ni menos que por el buen Rocky Balboa, es decir, el legendario Sylvester Stallone. Además de la mega clase de Vox en el Zócalo, también se mencionó que ese mismo día, habrá exhibiciones de boxeo y un homenaje al entrenador capitalino Don Nacho Beristain, esto en la Plaza de Toros, México. Así que ya lo saben amigos, si andan por la Ciudad de México en estas fechas, no duden en ir al Zócalo, por ahí nos vemos, y ser parte del Récord Guinness, y de paso saludar a estos excelentes, legendarios boxeadores. Muchas gracias por estar aquí, mil bendiciones, y estoy seguro que nos veremos pronto, en un próximo video. Bye. Chau. Chau.